Estoy observando que cada vez más gente se interesa por las hormigas, las observa, aprende de ellas e incluso están pensando en mantener alguna colonia en sus hogares. En este vídeo nombraré los que deben ser los primeros pasos para empezar a conocer a nuestros amigos, su comportamiento y posteriormente poder mantenerlas correctamente. Bienvenidos a Naturaland. Naturaland. ¡Buenas bicheros y bicheras! Vamos a iniciarnos en la cría de hormigas Y lo primero que tenemos que hacer cuando estamos interesados en saber más sobre esta afición Es salir a la calle Observaremos las especies de hormigas que tenemos en nuestra zona o en las zonas que solemos frecuentar Sé que puede resultar un tanto frustrante al ver diferentes morfologías en las especies que nos encontramos Y no saber a cuál de ellas se corresponde En estas imágenes estamos viendo varios ejemplos de salidas de hormigueros de Mesor No sé qué especies en concreto pero sí que llegamos a qué es Mesor Que es lo que tenemos que intentar encontrar Es muy importante saber la especie que tenemos delante Para llegar a los parámetros que necesitan los alimentos Y lo más importante, cuándo y en qué condiciones Se realizarán los vuelos nuciales de esas especies Encontramos una obrera y queremos saber de qué especie se trata bien Te echaremos una fotografía Y la mandaremos al grupo de Telegram El enlace está en la descripción O al foro de La Marabunta Que haya compañeros super hábiles Que nos ayudarán a dar al menos con el género Cuando ya hemos dado con el género Podemos llegar a los parámetros que necesitan Condiciones, temperatura, etcétera Que será súper importante para cuidarlas Y cuando ya sepamos bien cómo se comporta esa especie Iremos a los vuelos E intentaremos capturar una reina fecundada Es decir, sin alas Por favor, no espolear hormigueros de la naturaleza Ni excavar, ni intentar sacar una reina que está Ya en su hormiguero Hemos conocido las especies de nuestro entorno Y nos hemos decidido por una de ellas En este caso, las que estamos viendo Son unas Camponotus forelli Todavía en tubo de ensayo Y como veis Con muchísimas larvas Muchísimos huevos que han puesto ya Y se van a hacer muy rápido Hormiguitas como las que estáis Bien Como iba diciendo Nos gusta la especie que nos hemos decidido por ella ¿Por qué? Porque se adapta al tiempo que le vamos a dedicar Por poner un ejemplo Por ejemplo, las Mesor Barbarus Que se alimentan de grano Y no vamos a estar Tan encima de ellas Nos gusta su tamaño Por ejemplo, en este caso Como os decía Son grandes Son unas Camponotus Y nos gusta que sean De este tamaño Por ejemplo Nos gusta su forma Entonces decimos Bueno, pues ya está Nos quedamos Con estas Pues bien Como iba diciendo Nos informaremos De cuando se realizan Sus vuelos nupciales Y en qué condiciones Los realizan ¿Para qué? Pues para prepararnos Con material adecuado Para ver si podemos llegar A encontrar Alguna reina Tener en cuenta Que hay que tener mesura Cuando vemos Con algún vuelo nupcial Muy masivo Ahora mismo estamos viendo Una Lasius Miobs Una reina de Lasius Miobs Que hacen Vuelos super masivos Por poner el ejemplo ¿Por qué digo esto? Porque Pues no nos volvamos locos Y capturemos Muchísimas reinas Si no vamos a poder Mantenerlas Y aunque podamos Mantenerlas Hay que ser conscientes De que es un animal vivo Y lo estamos sacando De su medio Por lo que hay que hacer El menor daño posible Hay muchísimos vídeos De capturas En el canal Y esto lo repito Muchísimas veces Estarán pasando Ahora mismo Por la parte superior derecha Por si quieres Echarle un vistazo Y ver pues Como se capturan Algunas especies De hormigas Y quieres tener Algún ejemplo De que cosas Realizar Recuerda Que cuando el canal Pase Los mil suscriptores Realizar un sorteo O sorteos Para aquellos y aquellas Que sigáis en el canal Así que Suscríbete Comparte con amigos Y familiares Deja tu like Y tu comentario He dicho hace un momento Que saldremos Con el material necesario Para capturar Las reinas En los vuelos Nupciales ¿Y cuál es El material necesario? Bueno Pues principalmente Lo que veis Tubos de ensayo Como veis O tubitos Para muestras O botecitos O lo que sea Un poquito De algodón Y yo siempre Suelo llevar Unas pinzas Como las que Estáis viendo Lo mejor También es llevar Un poquito De agua Como comento En varios vídeos Ya no solo Para las hormigas Sino también Para nosotros Estará pasando Por aquí arriba Un billete Por si lo queréis ver De cómo capturar Una hormiga reina Todo lo necesario Y qué tenemos Que hacer Por aquí arriba Tenemos la suerte De como veis Capturar Una hormiga reina Pues tendremos Que preparar Un tubito De ensayo ¿Vale? Es algo Fundamental Preparar Un tubo De ensayo También estará Pasando Ahora mismo Cómo realizar Un tubo De ensayo Fantástico Para nuestra Hormiga reina Cuando la Lleguemos A capturar Que necesitamos Así en resumen Pues como veis Un poquito De agua Un límite De algodón ¿Para qué? Para que nuestra Hormiga reina Tenga la humidad Suficiente Aquí Y también Pueda beber A través del algodón Y un trocito De algodón A forma De En forma Perdón De tapón Si pasara La época De vuelos Y no diéramos Pues con Ninguna Reina Pues que tendríamos Que hacer Pues lo que he comentado Antes Irnos de nuevo Al grupo de telegram Que está en la descripción Como os he dicho O Al foro De la marabunta Y ahí pues Después de participar Un tiempo Activamente Ojo Porque si no Ningún compañero Nos va a hacer caso Solicitaríamos Algún miembro Alguna reina O alguna colonia Como donación Vale Habéis visto Que he dicho Donar Pues bien También me preguntáis Dónde se compran O dónde se consiguen Hormigas Yo siempre lo digo Siempre solicitemos Una donación Jamás Ojo Jamás Comprar Hormigas Me preguntáis también Que ya una vez Conseguida la reina Si os tenéis que Comprar Un hormiguero Bueno Os explico Cuando tengamos La reina Sola Con el tubo De ensayo Nos vale Y aunque tengamos Un número De hormigas Dentro del tubo Pues tendremos Que dejarlas Ahí Hasta que sean Un número Indicado Es deciros Algunas de mis Colonias Llevan más De un año En los tubos Así que estará pasando Ahora por la parte Superior derecha El último resumen Que tenemos del canal Por si queréis Echarle un ojo Y os sirve De ejemplo Como os estaba diciendo ¿Qué hay que hacer ¿Qué hay que hacer Para pasarlas a un hormiguero? Bien Cuando ya sean tantas Que no podremos Ni quitar el tapón Para alimentarlas Sin tener Una fuga Super masiva De obreras Pues Las pasaremos A un hormiguero Así que Todavía nos queda Fijaros Aquí tenemos Una colonia Que ya va cogiendo Número Pero todavía Pueden estar Tranquilamente En su Su tubito De ensayo Normalmente Las especies Con las que nos solemos Iniciar Son claustrales Como el ejemplo Estalaceus miops ¿Qué es claustrales? Bueno Pues que la reina No necesita salir Del hormiguero Para nada Por lo que dejaremos A esta en el tubo De ensayo En total Oscuridad Sin movimientos Ni molestias En este caso Bueno La tengo ahí Para que La veáis De ejemplo Echaremos Un vistazo De vez en cuando Para ver A ver si puedo subir Esto un poquito Si tiene suficiente Agua Aquí en el depósito Del tubo Por si tuviéramos Que hacerla Una mudanza No es necesario Alimentarla Hasta que nazca La primera La primera obrera Perdón Una vez que nazca La primera obrera Debemos proporcionar Su primer alimento Y ya Realizaremos Una alimentación Acorde Con el número De individuos Que tenga la colonia Así Como aportaremos Diferentes nutrientes Necesarios Para su perfecto Mantenimiento En esta afición No hay que dejar de lado La limpieza Como veis Es un poco irónico Ya que es algo Fundamental Y si no Nos va a traer Muchos problemas Cuando retiremos El alimento Procuraremos Que todo esté limpio Como bien digo En el vídeo De limpieza Del canal Cuando pasemos La colonia A un hormiguero También realizaremos Estas prácticas Cuando tengamos Una colonia numerosa Y podamos pasarla A un hormiguero Tendremos que valorar Que hormiguero Se ajusta A las necesidades De nuestra colonia Ya que no es lo mismo Un hormiguero Que tenga seta Como veis a la derecha Un hormiguero Como este Que no tenga Depósito para humedad Un hormiguero De itón Por poner Unos ejemplos El antifugas También será Algo muy importante No es lo mismo Utilizar Aceite de este Como el que tenemos aquí Como Talcol Que lo utilizamos Para acá Ya que depende De la especie Depende De nuestro hormiguero Utilizaremos Un antifugas U otro Ya que unos Pueden dañar El material Con los que estén hechos O pueden que no eviten El escape De nuestras hormigas También tenemos Vídeos sobre ello En el canal Probablemente Me haya dejado Alguna que otra cosa Que sea necesaria E importante Para iniciarnos En este mundo De ser así O si así lo crees Déjalo en la caja De comentarios ¿Por qué? Porque nos ayudará A mí Y a todos los compañeros Que vean este vídeo O que estén por ahí Indagando En la web Del mismo modo Si tienes alguna pregunta Que quieres que contestemos En los vídeos Respuesta Ya sabes Que estamos dando cañita A responder todas las preguntas Que hacen los suscriptores Por comentarios Por mails Por telegram Por instagram Por donde sea Pues dale caña también Cuando pasemos la cifra De mil suscriptores Haré un sorteo O sorteacos Por lo que ya Sabes Dale like Dale a la campanita Para recibir Todas las notificaciones Comparte con amigos Y familiares Y lo más importante Suscríbete Porque sé que no lo estás Me consta Que la mitad De los que veis los vídeos No lo estáis Espero que os haya gustado Este vídeo Una semana más Esto ha sido Natural And Si Unite Si Unite Si Unite Unite telefono Si Unite Sin Si Si Unite